Alexander Otavola, por fin se acabó, ya vas a tu tranquilidad, ya se terminó, hoy se rompe el coro. Antes de empezar con mi comentario de hoy, quiero decirle a todas las personas que este 25 de agosto, el domingo 25 de agosto, va a haber una caravana a favor del Partido Demócrata, a favor de Kamala Harris, a favor de la democracia. Como pueden ver aquí, en este cartel, ahí está toda la información. Vaya temprano para que se acomode y a las 11 de la mañana salir. Y también lo dejo por aquí, porque como este video yo también lo pongo en TikTok, la gente se informa, porque en el día de ayer me castigaron, porque supuestamente yo tengo un discurso de odio, por una semana de hacer like para seguir motivando a las personas a que participe este 25 de agosto. Domingo 25 de agosto, saliendo en el Tropical Park, como dice aquí el cartel, una caravana por Miami a favor de la democracia, a favor de los Estados Unidos, a favor de Kamala Harris. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a lo que venimos. El influencer cubano, Alexander Otagola, debe estar deseoso de que se acabe el día de hoy. No porque va a ganar, porque él sabe, siempre supo que no iba a ganar, pero no tenía otra alternativa, ya que se metió en este embrollo de hacer el paripé de que quería postularse para alcalde de Miami. Yo siempre he tenido bien claro que eso fue un chiste de él que le salió muy mal y le va a salir muy mal. Él lo sabe y él sabe que yo lo sé. Y por eso él debe estar ansioso porque esto termine. Pero lo que él no sabe es que el daño que él mismo se infrigió en esto es catastrófico para él mismo, porque ya se ha echado demasiado odio. Ya tenía mucho odio encima. Ahora se ha echado un odio descomunal por la comunidad cubana, que son los únicos que lo escuchan. Fuera de la comunidad cubana, a Alexander Otagola no lo conoce nadie. No quiere decir que él me conozca. Yo no estoy presumiendo que a mí sí y a él no. No, 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 a mí tampoco. Es más, a mí no me conoce ni mi propia gente. Por lo menos en el caso de él lo conoce, lo conocemos nuestra propia gente. Pero me imagino yo que él debe estar ansioso porque se acaba de terminar el día. Según me enteré ayer y según vi un video de él donde él dice que a partir de hoy se va de vacaciones. Gane o pierda. Gane o pierda no. Pierda. Tú sabes que tú vas a perder y vas a perder con un 3% de los votos. Si llegas al 3%. Si llegas al 3%, vas a perder con el 3% de los votos máximo. A lo mejor me equivoco y gana el 3,5. Pero por ahí van a estar los números de él. Por ahí van a estar los números de él. 3,5 o 3. O más para abajo. Quién sabe, hasta más para abajo a lo mejor. Todos tendremos que esperar cómo se termine el día de hoy para ver el nivel de convocatoria, que en mi opinión es bastante nulo, a su favor que tiene a Alexander Otagola. Y yo me imagino, él debe estar ansioso porque esto se termine. Ansioso porque de verdad yo me imagino que esto le debe haber cambiado su vida completamente a lo que él estaba acostumbrado a dedicarse al chisme, la bobería, el brete, la dictadura, los republicanos. Y esto lo sacó un poco de su... Una palabra adecuada para eso. De su ritmo. Lo sacó de su ritmo. Pero lo que él nunca esperó era que se echara tanto odio de la comunidad sobre él. Él no necesitaba postularse a la alcaldía para que la gran mayoría de los cubanos lo despreciaban, lo desprecien. ¿Usted quiere saber? ¿Usted quiere darse cuenta de eso? Haga un video o cualquier cosa hablando a Alexander Otagola para que usted vea las vistas que ese video va a tener. Porque Alexander Otagola es una persona que lo desprecia su propia comunidad por muchísimas cosas. Por muchísimas cosas. No quiere decir que no haya hecho su platica, que haya hecho su finquita, como le dicen por ahí patrificas. Como dicen por ahí patrificas. Tú sabes, él ha hecho su platica, pero el problema es que hacer su platica tiene que perdurar en el tiempo. Y a partir de hoy, a partir de lo que va a suceder hoy, él va en declive. En declive. Lo he dicho en varias ocasiones porque ya... Lo que él dejó de hacer, que fue lo que lo hizo famoso, que era una versión del gordo y la flaca cubana, tú sabes, ya no lo hace. Se metió en el tema político. Y hay mucha gente que está haciendo muy buen contenido con el problema de la música, de las cosas cubanas. Sin tener que tocar el tema político. Es muy difícil que vuelva a recuperar ese espacio. Porque ya el nivel de desprecio que la gente le tiene a Alexander Otagola es horrible. Él es el único que verdaderamente lo siente. Y yo lo reconozco porque yo lo he sentido. Y la gente me desprecia porque como yo no soy trompista, no porque yo le hago daño a nadie, yo no le hago daño a nadie. Ni he intentado hacerle daño a nadie. Solamente el desprecio que mucha gente puede sentir por mí es porque yo no soy trompista. Y porque apoyo al partido de Madreta y porque una vez en mi vida, yo apoyé el levantamiento del embargo. Porque yo nunca le he hecho daño a nadie, yo no le he cerrado un concierto a nadie, yo no le he dado a mi tienda repudio a nadie, yo no le he hecho nada a nadie. La gente me dice porque Miami, como yo siempre le he dicho, Miami es una ciudad de los cubanos cobardes. Los cubanos que nunca, en la mayoría de los casos, nunca hicieron nada de los que se tragaban el gollejo de mandarina para no traerlo ni tan siquiera tirarlo para el piso. Y esa gente, como en Cuba, estaban acostumbrados a hacer lo que decía el líder cuando llegan a Miami, que se encuentran en esa inclusividad. ¿Y ahora qué hago? Ahora yo tengo que pensar por mí mismo, ahora yo tengo que tomar una determinación, ahora yo tengo que asumir mis responsabilidades, mis pensamientos. No, yo no tengo para eso. Eso es muy complicado. A mí nadie me enseñó a hacer eso. Yo estoy acostumbrado a qué es lo que dice la mayoría, la mayoría dice que eso es verde, yo voy a decir que eso es verde igual. Aunque sea azul, no me interesa, pero dicen que es verde, yo voy con verde, porque la mayoría dice que es verde. Llegan a Miami, se encuentran que la mayoría dice que eso es rojo, aunque eso es comunismo, pero ellos dicen no, no, eso no es comunismo, eso es rojo. Y por rojo, y comunismo es lo mismo. Porque no están acostumbrados a lidiar con sus propias ideas, no están acostumbrados a lidiar con sus propios pensamientos, ni están acostumbrados a lidiar con las personas que piensan diferente. No, no. Yo no sé cómo lo aprendí, para ser sincero, yo no sé cómo lo aprendí, pero me gustó y creo que es algo lindo, tú sabes, ser auténtico. Y yo me siento, yo me considero una persona auténtica. Yo no tengo paz con nadie, paz con nadie. Todo lo que yo entienda que está mal, me da igual si piensa igual que yo, si es consulte mío, no me interesa. Si tú dices algo que yo no encuentro que está bien, tú vas a tener tu videíto, si me conviene a mí, si no me conviene, yo me caigo en la boca porque hay cosas que a mí no me conviene hablar porque no me interesa a mí. Pero no porque me dicen que yo no lo haga ni porque no, 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 si no, no me interesa a mí, yo me caigo. Si me interesa hablar del tema, le voy para arriba. Y como sigo diciendo, yo me imagino, ahora yo están diciendo, por favor, que se acabe este día y me voy a encerrar en una cueva por lo menos por los últimos 4, 5, 6, 7, 8, 10 días para que la gente no me se burle de mí porque la gente se va a burlar de mí cuando la gente vea el fracaso que fui yo como persona que se presentó a la política. Porque todo el mundo, mira, es cierto que en estas cosas se gana o se pierde. Pero, como tiene, como ha creado tanto odio hacia su persona, ¿sabes? Y él se ha vendido como un gran ganador, como un gran influencer, como el número uno, tú sabes, tú te creas una imagen imbatible y cuando tienes este tipo de fracaso como el que le va a suceder en el día de hoy, la gente te ve como un simple mortal. ¿Por qué la gente admiraba a Fidel? Porque Fidel era imbatible, eso fue una realidad, era imbatible, al costo de una tona de mierda, pero era imbatible. No podemos tapar el sol con un dedo. Fidel logró todos sus objetivos, no los objetivos del pueblo, no los objetivos de los cubanos, no los objetivos de la sociedad cubana, no, no, sus objetivos personales, todos los logró y se murió de viejito. Estoy seguro que usted no va a entender esto, mira, comunista, defendiendo a Fidel. No, no, yo no defiendo a Fidel, yo estoy hablando de la realidad. Esa es la realidad, por eso Fidel tiene la admiración por muchísimos anormales en el mundo entero porque Fidel fue imbatible y los cubanos tenemos esa mentalidad que aunque detestemos a Fidel, pero como Fidel fue imbatible, pensamos que todos los líderes que vemos o tenemos que ver tienen que ser como Fidel. Ahí tenemos el fracasado de Donald Trump, un perdedor, pero ahí no se queda todo para Alessandro Tadola en noviembre porque si él piensa que él se va a librar de esto y ya se acabó dentro de 15, 20 días, 30 días, la gente ya hace no, 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 después viene noviembre y en noviembre la probabilidad de que Trump gane es la misma probabilidad de que yo me gane la lotería. La misma probabilidad de que yo me gane la lotería es casi nula. En primer lugar no la juego mucho y cuando la juego juego un pesito o dos pesitos porque antes era un peso ahora son dos. Porque yo soy de los que digo que si está para mí me lo voy a sacar con un solo ticket. No necesito comprar 344 tickets para sacármela, ¿no? Con uno. Uno, si está para ti, si tú eres el que te la vas a ganar, si está en tu camino con un solo ticket que tú compres va, bam, bam y te ganaste la lotería. O sea, quiere decir que quiere decir que hay que hay que hay que tener mucho mucho mucha paciencia porque en noviembre en noviembre nos vamos a reír lo suficiente. Ya nos toca hoy hoy en la noche a partir de hoy pero después en noviembre para reírnos de toda esta gente que apostó por el caballo perdedor. Una, Alessandro Otagola. Dos, el expresidente delincuente convicto de 34 cargos de felonía Donald Trump y recuerde este domingo Caravana. Salga el sope donde salga yo estaré allí. Si usted quiere acompañarme allí nos vemos. Vaya temprano antes de las 11. ¿Ok? Porque a las 11 salimos con los que estén. No esperamos por nadie porque la batalla no espera por rezagado. Nos vemos.